Cartel de no avanzar Falta que diga propiedad privada ¿Dónde estamos? En pantalla, la desembocadura del arroyo San Lorenzo En el río Paraná Allá, ciudad de San Lorenzo Puerto de carga de combustibles en barcos Acá, Puerto General San Martín El salón de eventos municipal Está el cartel, centro de eventos Propaganda municipal Cumpliendo con la gente Lo que están viendo es Las obras de cerramiento Del puerto municipal De un sector del puerto municipal Donde la cooperativa de trabajadores portuarios Se va a quedar por 30 años Administrando este sector Que es, nada menos que el último y mejor lugar Junto al río El último y mejor lugar público Junto al río En Puerto General San Martín Y en toda la zona Ya que Lo único más o menos cercano Sería la Rambla Cataluña En Rosario Después no hay otros lugares En todo el cordón industrial Con esta facilidad de acceso Para estar cerca del agua Y poder llegar en auto Se están haciendo otra línea Aparentemente Me arriesgo a decir Que hubo un error en las mediciones O un intento de apropiarse De más espacio del que correspondía Que se está haciendo ahora Otra línea De cierre Aproximadamente 4 metros Más cerca Del salón de eventos Una línea recta Que directamente Va a dejar como De uso privado Exclusivo Este sector Se está rompiendo El piso De adoquines Centenarios Para realizar los pozos Y poner Estos precarios palos Para el cerramiento de obra Informando para ustedes Gabriel Gómez Fiori En NuevaRegión.com Y recuerden Ya no se puede avanzar Pero si se puede Seguir protestando Y haciendo valer Los derechos De los ciudadanos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!